¡Hola amigos de Armando Movie! Bienvenidos a la tercera temporada de Armando Randos ¡Tres años ya! Ya hemos vuelto a las vacaciones listos para divertiros Algunos han vuelto con más que otros Bueno, bueno, bueno Durante las vacaciones hemos seguido grabando vídeos Que podéis ver en el nuevo canal, el canal Randos Sí, sí, pinchad aquí que hay cosas muy divertidas Tenemos un vídeo de Scarlett Johansson en pelotas Ese no lo he visto yo Ah, sí, cuela, cuela Bueno, no importa, para empezar con el primer capítulo Vamos a hablar de conceptos generales de cine Hoy vamos a empezar No me interrumpas, Pimpinero Hoy vamos a empezar con el Rácor ¡Coño, no! ¡Eso es el Rancor! Nosotros estamos aquí para hablar del Rácor Continuidad cinematográfica Pero ojo, hablaremos de ella Solo cuando nos dé la real gana Porque a mí lo que me mola es machacar las películas Y la mejor forma de explicarlo, pues Con ejemplos La mayoría de errores de Récord Suelen ser que al cambiar de plano Aparece un objeto que no estaba O un objeto distinto Fijaos en Iron Man 3 Miguel Ferrer tiene un teléfono Y en la siguiente tiene otro teléfono distinto Estos errores suelen pasar Cuando se graban escenas en distintos momentos Y se nota mucho el maquillaje Fijaos en los Vengadores Aquí como el señor Stark Pues tiene un corte Luego no lo tiene Luego vuelve a aparecer Etcétera ¿Se regenerará? También se consideran errores de Récord Pues los errores de iluminación O cuando graban en otro formato O resolución Indiana Jones y el templo maldito Fijaos en el cambio brutal Parecen dos películas distintas Ahora hace sol Ahora está nublado Ahora los enemigos están cerca Ahora los enemigos están lejos Cerca Estamos ahora con Inmersión Mortal Vemos a los personajes principales en primer plano hablando Y una chica detrás con el equipaje Cambia el plano La chica ha desaparecido Pero siguen hablando Y vuelve a aparecer otra vez la chica ¡Que son gemelas, coño! Si aún no lo habéis entendido Vamos a forzar los errores nosotros ¿Pero qué dices? ¿Qué se te ha ocurrido esta vez? Calma, Pimpinelo, calma Que sé lo que hago, de verdad Que no, que no Siempre me metes en líos Que no, coño, Pini Fíjate de mí, de verdad Mira, un huevo ¿Dónde, dónde, dónde, qué no lo veo? Ahí lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Mira Pues hasta aquí el episodio de hoy Si queréis me gusta Visítanos en Facebook, Twitter o YouTube ¿Tú qué coño haces aquí? Eso es innecesario Es un fallo del récord que habla Como los de Nolan Realismo Eso es mío Eso es innecesario ¡Suscríbete al canal!